Para este sushi de galleta necesitamos dos paquetes de galletas de chocolate, seis cucharadas de leche en polvo, seis cucharadas también de leche condensada y leche cantidad necesaria. Eso va a ser para la masa. Para el relleno, o bueno, mejor dicho, la salsa, sería 100 gramos de chocolate al 70% y 40 mililitros de crema de leche. Comencemos. Comenzamos entonces. Mira, las galletitas que vienen en paquetitos siempre vienen con su rellenito de vainilla. Vamos a separarlo porque vamos a incorporar esto para nuestra masa y la crema va a ser para el relleno. Entonces lo vamos a comenzar a triturar por este lado. Puede ser en una procesadora, puede ser en su licuadora o directamente ir golpeándolo, colocarlo en una bolsita hasta triturar todas las galletitas. Más o menos yo te puse dos paquetitos, pero no los paquetitos pequeñitos, sino los dos paquetes grandes donde vienen seis galletitas. Ya, yo te lo hago esto y vos querés pasar la masa. Y vas adelantándote por acá. Ah, ¿me escuchás? ¿me escuchás o no? Bueno, para el relleno, mira, esperá, vamos a parar. ¡Qué bulliciosa! Vamos, tres, dos, uno. Apagamos y ya está. Si ya sigue rápido con nuestra procesadora. Ya. Vamos a colocar nuestras galletitas previamente procesadas por este lado y vamos a empezar. Yo te puse seis cucharadas de leche condensada y seis cucharadas de leche en polvo, pero lo vamos a dividir, es decir, tres para nuestra masa y tres cucharadas de leche en polvo para otras, el relleno. Vamos a colocar por acá otras tres cucharadas y empezamos a mezclar. Bien. Mientras ves... Mira, antes de irnos, si ustedes ven que la masa está súper seca, entonces le van añadiendo poco a poco la leche, cantidad necesaria. Ahora sí. Disculpar, que titula lo que estábamos haciendo. Estamos para la masa, son dos paquetes de galletas trituradas de chocolate, pero le hemos sacado el relleno, porque también el relleno lo vamos a ocupar para rellenar nuestro sushi. Por acá tengo también tres cucharadas de leche en polvo y tres cucharadas de leche condensada. Vamos a empezar a compactar hasta que nos quede una masa así. Con papel film por la mesada vamos a ayudarnos para que no se nos pegue y luego vamos a empezar a estirar como si fuera una masa de galleta. Ahora, ustedes van a ver que se les puede pegar, pero no se preocupen porque le pueden echar aceite o mantequilla al rodillo para que no se pegue y no se empiece como que a deshacer. Y empezamos a estirar hasta tener una masa bien compacta, más o menos rectangular, de unos 3 a 4 milímetros para que después cuando empecemos a enrollar le salga perfecto. Esto voy a empezar a enrollar hasta que veamos más o menos que tengamos este grosor y luego vamos a comenzar con el relleno. Por acá el relleno. Tengo el relleno de las galletitas de las que habíamos separados. Vamos a ocuparlo de los dos paquetitos por este lado. Luego son las tres cucharadas de leche condensada. Tres cucharadas de leche en polvo. Y esto lo empiezo a mezclar y este va a ser mi relleno para las galletitas. Tengo que ir compactando por este lado. Y después, mira, si ves que está muy densa la preparación, le podés añadir un poquito de leche. Pero no te pases porque no queremos que nuestro relleno sea muy líquido. ¿Ok? Vamos entonces por acá colocando nuestro rellenito y lo esparcimos. Esto tiene que ir a la heladera o al congelador más o menos unos 30 minutos para que ustedes puedan solidificar y luego cortar. Esparzo bien el relleno y generoso, bien prolijo, para que no quede ni un rollito de nuestra galletita sin relleno. Vamos a esparcir por acá. Lo esparzo, lo esparzo, lo esparzo bien y empiezo a enrollarlo. ¿Cómo lo enrollo? Con el plástico. Directamente voy enrollándolo de la siguiente manera. Bien compactando para que quede bien prolijo su postre. Voy enrollando, enrollando por este lado. Y así, de esta manera, lo llevo al congelador. Ya lo saben, 30 minutos más o menos para que solidifique. Y luego voy a empezar a cortarlo. Mientras que voy haciendo esto, nos vamos... Después de media hora de llevarlo al congelador para que solidifique bien y recién podamos cortar, lo vamos a sacar por este lado. Y aquí ya podemos repartirlo en porciones. Lo vamos a dar la vueltita. Ya, cortarlo así, ¿no? Y vamos cortando más o menos del grosor que uno vaya viendo. Mira, se te puede pegar, pero con la ayuda del agua vamos a colocar un poquito de agua, vamos a humedecer el cuchillo y ahí va a ser mucho más fácil para que esto deslice fácilmente. Deslizamos y cortamos y ahí vamos colocando en nuestro plato de presentación. Y listo, mira, para la salsa de chocolate, para acompañar el sushi, ustedes pueden colocar 100 gramos de chocolate al 70%, que esto es decir que es un chocolate amargo. Le colocamos 40 gramos o ml de crema de leche y esto lo llevamos a derretir o a baño María. Yo lo voy a hacer en el microondas en tandas de 30 a 30 segundos, que esto es el acompañamiento para el sushi. Hay que ir viendo, ¿no? 30, sacar, 30, sacar para ver si, ¿no? Claro, para que no se queme. Le ponemos 30 segundos, yo me quedo acá, pasa los 30 segundos y los revuelvo hasta que esté completamente derretido. Durante esos 30 segundos vamos a ir a un corte. Ya estamos de regreso, derritió el chocolate de Ale. Quedó, mira, de esta textura y ya está listo para que pruebes. O sea, directamente vos agarrás el sushicito. ¡Qué belleza! Vamos a agarrarlo por este lado, lo champás con el chocolate y listo, a disfrutar. ¿Te animás? Vamos, vamos, en forma de avión, querés trencito. ¿En avión o en trencito? Avión. Avión. Vamos a volar ahí. A ver a la ollita. Y fruta este delicioso sushi de galleta. Y mirá que vas ahí con el chocolate para seguir disfrutando todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!